¡Hola! Soy Deus, ya es otra cápsula del verano del 82 y esta vez vamos a recordar aquella película en donde sale un juez con cara de nalgas y barbilla de testículos que extrañamente se parece mucho a Donald Trump. Creo que solamente la década de los 70s nos pudo dar a Pink Floyd y sobre todo en su relación como una de las bandas más populares de su momento, en una época en donde el rock progresivo pues era ameno a las estaciones de radio. Creo que el éxito de Pink Floyd fue tan masivo e inesperado que ni siquiera los miembros del grupo contemplaban haber tenido este reconocimiento mundial y es algo que terminaría por afectarles de manera bastante grave. De pronto sus conciertos pasaron de tener pues algunas personas y familiares a ser verdaderos eventos culturales masivos y con ello Roger Waters y compañía empezaron a detestar la falta de atención que estos recibían frente a su música para más bien tener a Pink Floyd remarcado como una experiencia de distracción para drogarse como comúnmente dice tu tío. Es de hecho muy notoria esta desconexión entre sus asistentes y el grupo dentro de la gira de In The Flesh que varias veces Pink Floyd dejaba de tocar en vivo y en una noche dentro del concierto de Montreal Canadá el 6 de julio de 1977 Roger Waters explotó. Hay archivo de esto. Los asistentes usaron fuegos pirotécnicos y este les reclamó de que con un carajo estoy intentando tocar la guitarra para después decirles que pues no le importaba si no quieren oírnos jodense. Posteriormente en un solo teclado de Richard Wright se puede escuchar a Roger Waters pelearse con otros asistentes pidiendo que traigan un fanático al que se la pasan diciéndole cerdito y termina por escupirle y es tanta la desatención al grupo que David Gilmour en un punto deja de tocar y se sale del escenario mientras la gente empieza a buchear. En represalia a esto las semillas para el siguiente trabajo de Pink Floyd pues nacerían. Para el 30 de noviembre de 1979 la banda sacaría lo que sería su disco más emblemático The Wall. Proviniente en su totalidad de una serie de demos y experiencias que Roger Waters escribió sin el apoyo de los demás miembros estos terminarían aceptándolo al lado de Bob Berger, su productor, aunque en realidad sentían que esto ya era un proyecto demasiado personal, no de Pink Floyd. Aún así The Wall terminaría por volverse el disco más exitoso del año y con ello también terminarían por salir de gira para el año de 1980 ahora apoyados por una conceptualización que los alejaba del público para beneficio de estos y para darle sentido al argumento del disco con un muro que se iba construyendo en vivo dentro del escenario que los terminaba por tapar este de hecho fue diseñado por Mark Fisher y las proyecciones de Gerald Scarpe que se plasmaban sobre los muros gigantes del espacio. The Wall era importante, tan importante y con potencial que Waters consideró que el siguiente paso sería adaptarlo a la pantalla grande. Este había escrito un guión preliminar de 39 páginas con la intención de generar un pseudodocumental que mezclaría material de los conciertos de la gira a la par de la historia de aislamiento entre los venenos de la fama presentados en el disco más o menos como una película de Bob Dylan que de hecho apareció en los 70s que se llama Renato y Clara la cual no es muy buena pero está muy interesante. Este además quería interpretar el papel principal mientras que la dirección la dejaría a cargo de Gerald Scarpe y Michael Cerecin los cuales tenían el encargo de grabar las 5 presentaciones que el grupo tendría durante la producción de la película y es una labor que hicieron bastante mal. De hecho nunca ha salido a la luz las grabaciones que hicieron de los conciertos es muy probable que se les trabó la cámara o que grabaron con la tapa puesta. Pésimo. Esto no solamente fue la única mala noticia para The Wall, la película. Los productores vieron que Waters francamente apestaba bajo el papel principal porque pues no era actor y rápidamente lo que pasó fue que la producción de la película fue parada por completo se necesitaba de una persona mucho más apta que este trío de torpes y la única opción que vieron posible curiosamente había sido la primera. Para el tiempo en donde Pink Floyd revolucionaba la música con The Wall Alan Parker también hacía lo mismo en el cine. Originalmente un sujeto encargado de publicidad, Parker dirigió películas sumamente exitosas a finales de los 70s como Melody, de los Bee Gees, Box y Malone, que es una película de mafiosos interpretada por niñitos y Expreso de Medianoche, la cual le dio un reconocimiento de parte de la crítica al tener cuatro nominaciones de los premios de la Academia incluyendo Mejor Película y Director y ganando el de Mejor Guión Adaptado para Oliver Stone y Mejor Música Original para Giorgio Moroder. De hecho está muy curiosa la ceremonia de premiaciones donde llega y dice que no sabe leer y casi no compone música y todo el mundo se ríe de él. Encima de eso, Parker había iniciado la década de los 80s con el pie derecho filmando Fama en 1980, una de las películas más taquilleras de su año y que contaba con uno de los soundtracks más vendidos de la historia del cine. Probablemente tu papá lo haya comprado por estar enamorado de Irán Cara como cierto señor que conozco. Parker ya había tenido juntas con Roger Waters gracias a Bob Mercer de EMI, quien escuchó que este era fanático de Pink Floyd y que veía el potencial fílmico de su nuevo disco, igual que el líder de la banda. Waters le expresó gratitud en un inicio y lo invitó a su casa en donde escucharía los demos originales de The Wall y Alan Parker le agradeció no sin antes abandonar el proyecto por sus compromisos filmando Dispararle a la Luna, que lo obligaban a ir a Estados Unidos. De todas formas, la filmación de Dispararle a la Luna fue muy rápida y satisfactoria, de hecho siempre mencionaba que era su favorita, por lo que Parker de forma inusitada dentro de toda su carrera se propuso a producir otra película para ese mismo año y que ahora era The Wall. Pero, curiosamente, si mencionaba Dispararle a la Luna como su película favorita, nunca dejó de mencionar que The Wall fue una de sus experiencias más miserables y que tuvo la poca fortuna de tener en el mundo del cine. No, principalmente por Roger Waters. Y llegaría a decir, el problema nunca fue de diferencias creativas, fue más bien en realidad de egos. Waters estaba tan acostumbrado a tener el control de su mundo y yo del mío. Puras joyas. The Wall es una película extremadamente complicada de mostrar en estos tiempos. Para 1982 la fiebre de Pink Floyd era casi universal, por lo que la cultura tenía un cierto atisbo de lo que planteaba la película, que era un acercamiento mucho más rico al álbum original. Sin embargo, una de las principales prerrogativas que he escuchado que tiene esta película en estos tiempos es esta desconexión generacional que se tiene al disco original y que por lo tanto puede hacer que The Wall sea un material un tanto obtuso por la falta de apego y entendimiento que hacen que sea algo frustrante. Y no lo sé, quizás es algo un tanto mucho más severo que he escuchado decir constantemente de gente que la descubre en estos tiempos frente a mi parte y de parte de generaciones que ya teníamos adherida a la concepción de The Wall gracias a la herencia de nuestros padres, pero me atrevería a decir que incluso sin esta experimentación, The Wall es la mejor forma de disfrutar el material de Pink Floyd que uno puede tener, salvo que puedas viajar al pasado y tener acceso a uno de los conciertos con la banda completa. Es una película que además está compuesta de forma bastante interesante promulgando una diversificación dentro de los campos semánticos y de realidades y fantasías de su protagonista. Es ciertamente una película que pulula de simbolismos y de aseveraciones radicalistas y emocionales de parte de un narrador que nos va saltando de perspectivas reales del presente, aúna dentro de sus maquinaciones nostálgicas y pues por supuesto, sus fantasías. Esto es muy interesante y parte de lo que propone Parker porque deja el hilo argumental de The Wall de forma fidedigna, que es un disco que relata dentro de estos tres campos mentales una completa angustia. Esa angustia lo que percibimos dentro de un hombre que se encuentra desconectado y asqueado de su realidad y que termina eclosionado sin tener interacción social. Esa angustia lo que percibimos dentro de sus evocaciones al pasado que intentan explicar el fenómeno que es ahora, sobre todo por esta agonía de perder a su figura paterna y encontrar confort en una madre que termina siendo un vehículo freudiano frente a su inestabilidad con las mujeres de su presente y es una agonía asquerosa y aberrante con las evocaciones mentales que llega a tener con destellos misóginos y de desesperanza que terminan abarrotadas dentro de los perfiles fascistoides extremistas para darle sentido a sus temores internos. Es lo que siempre me ha llamado la atención de cómo hemos suavizado The Wall por la cultura popular y estos señores, estos tíos roquerillos y estos bares y puestos de hamburguesa que la aclaman como un clásico pero que tiene un mensaje sumamente complejo y bastante pesimista que requiere que le prestes atención un par de horas y que gracias a Parker la película se volvió un panorama bastante singular de las propuestas de su año a comparación. No hay nada que se le parezca. Parker filma esto con seriedad dándole respeto no solamente a Waters y a su músico sino también al eslabón de Gerald Scarborough y sus animaciones que dejan que se luzcan, que se vuelvan aterradoras y fascinantes y que creo yo expanden más sus ideas que las de simplemente hacer proyecciones técnicas de un concierto. The Wall contó con un presupuesto de 10 millones de dólares algo bastante económico a decir verdad considerando la constante pelea de egos que surgían en el set entre Roger Waters, Alan Parker y ahora se le sumaba Bob Geldof que terminaban el papel que Waters quiso interpretar sin precisamente ser fanático de Pink Floyd apenas los conocía peleándose constantemente por las exigencias que tuvo frente a la cámara y que se traducen en un desbalance emocional único y peligroso frente a todos nosotros tras 61 días de filmación junto con 8 meses adicionales dedicados a las animaciones de Gerald Scarborough quien terminó entregando cerca de 10 mil ilustraciones The Wall sería estrenada en el festival de Cannes fuera de la competencia utilizando el teatro Palace en donde Parker y su equipo terminaron por poner un sistema de sonido novedoso en un establecimiento pues realmente ya casi abandonado la intención era de que Parker quería mostrar la música de Pink Floyd y que esta retumbase entre los asistentes y que a menudo contaba con alegría como las paredes del recinto llegaron a despedazarse con la proyección de la película y de como tras el término de esta la gente estaba tan confundida particularmente pudiendo ver entre los asistentes a Steven Spielberg quien también presentaría a E.T. en Cannes fuera de competencia y que al lado de este se encontraba a Terry Semmel director ejecutivo de Warner Brothers los cuales estaban tan absortos y que alcanzó a ver a Spielberg vociferar que chingados acabamos de ver en su primer fin de semana The Wall terminaría en tercer lugar solamente al lado de un oficial y una dama una de mis películas románticas favoritas y ustedes saben, el desencadenante de todas estas cápsulas E.T. para terminar el año con 22 millones de dólares volviéndose un reconocido filme de éxito mediano pero que iniciaría un viaje de constante deterioro de credibilidad para Parker que veía a The Wall como una falla por sus constantes peleas en el set quizás peor sería la actitud de Roger Waters quien es extremadamente controlador y quien ha renegado de The Wall cada que puede terminaría por omitir el acceso a la película de forma comercial con una versión en DVD hace ya más de 10 años no quiere darle una restauración en nuevos formatos o incluso en alta definición para plataformas de streaming e incluso tuvo la cobardía de presentar su propia versión la versión absoluta que va más en el sentido del concierto que era la idea original de todas formas The Wall pues empezó a tener como esta revalidación a través de los críticos y sobre todo y uno que aprecia mucho es Roger Ebert que la mencionaba como una película obligada una película de culto y que cada que era el festival el Eberfest pues tenía como su proyección y que realmente siempre ha atraído a esta gente es una película muy misteriosa una película muy de culto una película difícil de encontrar pero una película que probablemente haya pasado por nuestros ojos sobre todo cuando estás en esos bares de rockerillos y te quedas preguntando ¿cómo está la película? es muy buena eso fue todo no se olviden de checar la cartelera de la cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales como les mencioné The Wall es una película que cada vez se hace más difícil de conseguir de manera legal yo compré el DVD de hace 10 años y la verdad es un DVD que atesono mucho y que cada vez veo que sube de precio pero realmente aquí ando como idiota esperando a ver cuando el señor Waters que irónicamente pasó de ser una figura frágil y pues fragmentada por sus traumas un dictador dentro de la banda y que de pronto dice no, por supuesto, esta película no merece ser vista y lo cual es muy triste considerando la muerte de Alan Parker hace como dos años si no me equivoco lo cual ha hecho que la película todavía esté más en desestima porque pues ni siquiera está el director para defenderla pero busquenla debe de estar incluso en YouTube porque pues como nadie la quiere pues ya la pueden subir y nadie se va a enojar salvo él porque no recibe dinero nos vemos el verlo el verlo todo bien Gracias por ver el video.